Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Reciban un abrazo caluroso de esta, su servidora Rachel. Gracias mi hermosa familia Cibernética por estar aquí una vez más conmigo. Gracias por estar y decir presente, aquí estamos Rachel, gracias. Reciban un abrazo caluroso de parte de esta, su servidora. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros suscriptores nuevos. Gracias por estar aquí. Y bienvenidos, ahora son parte de mi familia Cibernética. Un placer y un gusto inmenso tenerlos aquí. Y los que están de visita que no se han suscrito, les invito a que lo hagan en el botoncito donde dice subscribe o suscribirse. En ese botoncito le dan click e inmediatamente son parte y forman parte de esta familia Cibernética. No tienen que pagar nada por suscripción, es gratis. Simplemente apriete el botoncito de subscribe, suscribirse y ya está suscrito a la familia Cibernética de Rachel. Así que hoy quiero presentarles un limber. Un limber de coco súper cremosito. Este limber queda súper cremosito. Así como quedó el limber de leche y coco que le hice anteriormente, este limber queda sabroso. Estamos en unos tiempos de calores. Yo estoy aquí en la Florida y en muchos lugares la calor está extremadamente, pero alta. Y en estos calores que rico es tener un limber como este a la mano. A la mano. Usted lo hace en casita y en 5 o 6 horas ya su limber está listo. Así que hoy yo les voy a mostrar los ingredientes para que su limber de coco quede bien, pero súper cremosito con ese único sabor nuestro. Les voy a mostrar. Muy fácil. Miren lo que vamos a necesitar. Tenemos aquí una taza exacta de leche de coco. Tenemos aquí al ladito una taza exacta de crema de coco. Esta es la que es dulce. Ahora bien, ustedes ven esas pelotitas que tienen por ahí. No se asusten. Esas pelotitas es que ustedes saben que yo les he contado que yo frizo cuando me sobra algo como la leche, del coco, cualquier cosa. A mí me gusta mucho ponerla en el freezer para que no se me deteriore. Y eso fue lo que hice con esta leche y con esta también, pero esta la había sacado mucho antes. Entonces esta se desfrizo muy bien, pero como el coco realmente cuando es como tal la crema, tiene una parte que es lo dulce y eso dulce, cuando tú lo frizas ahí, lo dejas desfrizado para que se vaya el hielo, eso dulce queda así arriba como si fuera una capa. Así que no se asusten que eso es la leche de coco, perdón, la crema de coco, lo que es bien dulce, que estaba en el freezer, ya se desfrizó y ahora queda así. Así que no se me vayan a asustar. Entonces tenemos aquí una taza de agua. Esta es una taza de agua fría. Aquí tenemos nuestra imitación de vainilla. Si tienen vainilla real, la verdadera la puede utilizar aún mejor. Y tenemos aquí canela. Canela en polvo. Tenemos aquí para medida, vamos a utilizar, mire, media cucharadita. Tenemos aquí al ladito. Vamos a utilizar, esto es una cucharadita para moverlo. Bueno, yo les muestro los ingredientes, las cositas que voy a utilizar también, por si acaso ustedes dicen, bueno, me gusta prepararme cuando Rachel da la receta inicial, si hay alguna cosita que ella utiliza que yo no tengo, pues entonces yo quiero ponerla al lado. Esto es una cuchara, un cucharón que vamos a utilizar. Y aquí al ladito tenemos, para mezclar nuestra mezcla, con lo que vamos a batir, y dos o tres vasitos para hacer los limber. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a preparar nuestra área. Vamos a mover esto para un ladito, por aquí. Ajá. Vamos a mover esto aquí, para hacerle espacio a donde vamos a batir nuestra mezcla. Vamos a poner esto por acá. Y ahora vamos a batir. Esto es súper, súper, súper sencillo y súper fácil. Ok, vamos a echar nuestra tacita de leche de coco. Ustedes saben la que yo les he mostrado que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar la de su preferencia. Esta me sobró de una de las recetas que les hice, y yo, como les he contado, la pongo en el freezer, y cuando la voy a utilizar, la pongo a desfrizar, y la utilizo y todo chévere. Tacita de leche de coco, la taza de la crema de coco, lo ve que tiene esa, pero esa es la leche que cuando está frizada y la desfriza, quedan esas pelotitas, que esas pelotitas es el dulce que se concentra en la parte de arriba cuando está frizado. Pero ya se desfrizó, pero quedó esa, quedó la pelotita del dulce. Que eso ahora se va a disolver. Ahora vamos a echar nuestra taza de agua fría. Inmediatamente vamos a poner nuestra canela. Vamos a echarle media cucharadita de canela. Vamos a llenar nuestra cucharadita. Sabroso. Y ahora vamos a coger nuestra vainilla. Vamos a echarle una cucharadita también de vainilla. Media, perdón, media cucharadita de vainilla. Y lo ponemos ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar muy bien, porque hay que mezclar muy bien, por supuesto. Cualquier limbe, cualquier cosa que usted vaya a hacer, siempre hay que mezclar, por supuesto. Ahora bien, esta como tiene la crema de coco, que es bien espesa, que ustedes pudieron ver, la crema de coco es bien espesa, o entonces ustedes tienen que mezclar bien para que esa crema de coco se disuelva y no se quede empelotada. Y entonces cuando usted vaya a hacer el limbe, se le concentra en la parte de abajo esa crema y se ponga dulce abajo y arriba esté totalmente hielito y sepa agua. Tiene un olorcito sabroso. Y ahora, ya esto está listo. Hay personas que le echan un poco más de azúcar, porque le gusta que quede bien dulce, pero esa cantidad de crema de coco que le eché, como es tan dulce, es suficiente para mí, porque esa parte de ponerle demasiado de dulce, a mí no me gusta mucho. Me gusta que quede claro que esté dulcecito, cremosito, pero no extremadamente empalagoso, que cuando tú te lo comas sienta que es solamente azúcar lo que estás comiendo. No me gusta así. Bueno, entonces ahora vamos a coger nuestro cucharoncito, vamos a mover, usted ve que las pelotitas que estaban en la leche ya no están, porque ese es, como estaba frisado, ese es el dulce que se concentra. Tiene un olorcito, mis amores. Ay Dios, delicioso. Ahora, yo le voy a dar una probadita, voy a ponerle en mis manos una gotita para probar. Vamos a ver. Oh my God, mira. Le digo algo. Quienes conocen el famoso postre de nuestra isla en Puerto Rico, que se llama tembleque, tiene un sabor sumamente parecido. Sumamente parecido a nuestro tradicional tembleque. Sabe sumamente parecido. Bien rico. El tembleque tiene unos ingredientes muy similares a esto, pero esto sabe rico. Este limel de coco, mis amores, cuando ustedes lo hagan, se van a acordar de esta su servidura, Rachel. Déjenme pasar para allá esto, porque vamos a comenzar a llenar nuestros vasitos. Frente a ustedes. Llenamos el primero. Por aquí. Frente a mis hermosas princesas y a mis amigos. Llenamos el primero. Y, miren, yo no me gusta dejarlo, llenarlo demasiado para poderlo saborear. Cuando esté bien frito, perdón, ya esté hecho bien frisadito, que yo tenga espacio para cuando levanta uno el limbel hacia arriba. Ustedes saben la tradición, ¿no? Bueno, esa es mi tradición. Llenamos el segundo vasito. Y listo. Y listo. Y así. Así vamos a hacer con toda la mezcla que tenemos aquí. Y luego vamos a poner esto en el congelador, en el freezer. Lo ponemos en el freezer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Yo le diría... Vamos a esperar. Mire, salieron tres limbeles. Y esa cantidad está perfecta. Vamos a coger este poquito que quedó aquí. Y vamos a echarlo... A distribuirlo entre los tres vasitos. Vamos a distribuirlo entre los tres vasitos. Que no vayan a desbordarse, porque no me gusta mucho eso. Bueno, le estaba diciendo que después que estén... Perdón, que ya ahora, que ya estemos llenando nuestros vasitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos en el congelador, en el freezer, por varias horas. Cinco, seis horas. Si usted lo quiere dejar al otro día, déjelo hasta el otro día. Pero usualmente ya las cinco horas, estos limbeles ya están de cinco a seis horas. Dependiendo, siempre les digo algo. No todo se toma el mismo tiempo. Depende de la velocidad, la potencia, más bien de su nevera, de su congelador, es que esto va a estar. Puede ser que a usted le estén cuatro horas, y a mí cinco, cinco horas y media. Pero, lo más importante es que usted vea que su limbel ya está duro. Que está totalmente hielo, que cuando usted lo toque está duro. Como cuando le mostré el limbel de leche y coco, que hicimos hace muy poquito. Así tiene que estar, y eso significa que está. Así que cuando estén nuestros limbel de coco, súper cremositos, regresamos para mostrarles el resultado final. Ok, mis amores, aquí está el resultado final de nuestro limbel, nuestro limbel, blooper. Nuestro limbel de coco. Mmm, mire que bien quedaron. Ustedes ven abajo la canela, que está concentrada abajo y también arriba. Y sobre toda la parte, cuando usted comienza a comer, usted va a sentir ese saborcito a canela junto con el saborcito del coco. Delicioso. Espero que le haya gustado esta receta, mis amores. Inténtenla aquí en casita. Les va a encantar. Ustedes se dan cuenta. Muy fácil, muy fácil de hacer. Yo lo dejé hasta el otro día. Y estuvo varias horas. Diríamos que obviamente más de nueve horas. Pero, porque lo dejé hasta el día siguiente. Pero, esto sí se puede hacer, como le dije, en el limbel de leche. Creo que fueron cinco horas que yo le dije en el limbel de leche. Y exactamente en cinco horas el limbel está listo si usted no abre tanto el congelador. Así que espero que esto haya sido de su agrado. Inténtenlo en casita. Esto es perfecto para estos calores, mis amores. Perfecto. Mira, un limbelcito que el tamaño no está nada mal. Y realmente es delicioso. Ahora ese limbel, si uno deja que se le vaya un poco el frío. Comienza a soltar el frío y tú lo puedes levantar, que es lo que usualmente hacemos. Levantamos el limbel hacia arriba y comenzamos a comernos ese limbel sabroso. Así que espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, regálenme su like y compartan el video con sus amistades, en sus plataformas, con sus familiares. Para que también disfruten de lo que ustedes están disfrutando. Los quiero muchísimo, mis amores. Les envío muchas bendiciones. Y recuerden siempre, como les digo en todos mis videos, sonrían ante las situaciones que la vida es corta. Pero hay muchas cositas bonitas que disfrutar de ellas. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por estar aquí. Bye.